Según estos pacientes, la entrega de medicinas y tratamientos está paralizada en el Seguro Social, por lo que desde hace varias semanas solo han podido mantenerse con sus turnos de diálisis. No hay medicamentos, no hay medicamentos y cuando lo conseguimos, lo conseguimos elevadamente caro. Tenemos que hacer colaboraciones entre los mismos pacientes para poderlo comprar. Eso es lo que le pasó a los demás pacientes que los que tienen dinero para comprar. Luego de las dificultades con el sistema eléctrico en las unidades de diálisis, a estos pacientes les fue ofrecido transporte y beneficios de alimentación por parte del gobierno regional, los cuales hasta ahora solo han quedado en ofrecimiento. Ahora lo ayudará a través de las bolsas o las cajas semanal o quincenal o mensual, porque en verdad hay pacientes renales que a veces no vienen porque no tienen su desayuno, su almuerzo. A veces se meten aquí a máquina y se desmayan porque no han desayunado, no han almorzado. Según estas personas, desde el mes de marzo hasta la fecha, tres pacientes han fallecido por complicaciones. Esto producto de las fallas en insumos y medicamentos. En Lara, Gustavo Jiménez. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina